Jajaja A ver Esos son árboles Vale, vale, recogerlo ya, te loco Hola Muy buena Buenísima Y espérate que aún la atropella el coche Maldito retrasado, tío Eso por ponerte las botas esas de gay, tío Es que al igual se muere, tío otra vez No te piensas que es el H1Z1 Tateándote del coche Que está amamorado, gilipollas, tío Vale, tío ¿Qué tal, loco? Vaya tela, tío ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está para abajo, tío? Madre mía Madre mía El tío tiene que estar flipando Y también nos ha dado cuenta, tío Madre mía, tío Madre mía, hay que estar... No he tomado, he tomado Han sacado, tío Esa está gritando Venga, este lo atropello Hola, tío Joder Chiri, tío Me has atropellado, loco ¿Qué dices, tío? No, a mí no, a mí no No, no Yo qué sé, tío Si aquí... Si es que aquí no existía ni nada, tío ¿Sabes? Yo voy por ahí y la gente está callada, ¿sabes? Yo voy atropellando a gente Yo, atropello a todo el mundo Ni que les están disparando, ni que están enfrente, ni nada, ¿sabes? Es en plan, de esto es, el lejano este Pero me morí en... En... en sordopudo Y de repente atropello a Sof Sin saber que estaba ahí Al otro sí que lo ha atropellado Que lo he enviado a... al planeta Namek Yo qué sé, tío